La gracia que tuvo, la Unión Deportiva de las Palmas cumplió con su palabra y le dio la ficha cuando todavía no tenía ni pelo en este mercado invernal, porque creíamos en él y confiábamos en él. Los equipos más goleadores, somos uno de los equipos menos goleados y tenemos todo para seguir adelante y poder seguir creyendo en la Unión Deportiva de las Palmas. Dependemos de nosotros mismos, vamos a ver si lo conseguimos y si no, pues nos iremos a Playoff, a morir ahí. Pero nosotros tenemos que conseguir este año el ascenso, una oferta por parte de Unión Deportiva de las Palmas para renovar la próxima temporada. Estemos en segunda, estemos en primera y esa es la última hora.